Hola, ¿qué tal? Un día les abro la puerta de este plató de Me Importas Tú, un día más, como digo, para ofrecerles los siguientes contenidos. En el menú de hoy tenemos preparado un reto muy especial que van a llevar a cabo dos ciclistas a favor de Adán. Estos dos ciclistas que estamos viendo van a recorrer el Camino de Santiago en bicicleta desde Roncesvalles sin parar, a favor, como les decía, de los niños enfermos de cáncer de Navarra. Más de 30 horas sobre dos ruedas para concienciar a la sociedad y recaudar fondos. Les conoceremos mejor a lo largo del programa de hoy y recibiremos a un miembro de Adano para darles más datos. Hablaremos hoy también del vigésimo séptimo concurso de Jotas Campeón de Campeones de Tafaya, que tendrá lugar el próximo sábado y que podrán ver el domingo en Navarra Televisión. Recibiremos a las campeonas de la modalidad dúo de la pasada edición y hablaremos también con la organización del certamen. Y un día más nos vestiremos de blanco y rojo para irnos hasta La Garraga, a palpar el ambiente que allí se vivió ayer, minutos después del cohete con el que dieron comienzo sus fiestas patronales. ¡No se muevan porque comenzamos ya! Comenzamos el programa de hoy recibiendo aquí en el plató de Me Importa su Verano a Maite Roncal. Ella es gestora de proyectos de la Fundación Caja Navarra. Muy buenas, Maite. Bienvenida. El motivo por el que hemos invitado a estar aquí hoy con nosotros es esos campamentos en esa colonia que la Fundación Caja Navarra tiene en Onda Arribia, que un verano más se repiten desde 1935, nada menos, se vienen celebrando estos campamentos. Es un logro aguantar tanto tiempo. La verdad que son unos campamentos que tienen mucha historia, desde, como comentas, desde 1935, antiguamente eran un hospital, y bueno, con el progreso del tiempo, pues ahora son unos campamentos de verano que durante la estancia de abril a junio hacemos campamentos educativos y la estancia de julio-agosto son campamentos de verano. Hablaremos después de los campamentos que se llevan a cabo en primavera, de abril a junio, como nos dices, pero ya que estamos en verano, vamos a comenzar hablando por los campamentos que se están llevando a cabo ahora, durante estos días, bueno, durante todo el verano, pero ahora, lógicamente, también continúan. ¿Qué franjas de edades hay allí ahora mismo? Pues las franjas de edades son de 7 a 9 años, que son los alevines, los más pequeñicos, de 11 a 12 años, que son los infantiles, y de 13 a 15 años, que son los olos. En función de las edades, pues se hacen las diferentes actividades. Niños y niñas que están allí durante una semana de duración, si no me equivoco. Son tandas semanales, de jueves a jueves, en las que practican diferentes actividades. Háblanos de esas actividades, porque me imagino que dependerán un poco de la edad, lógicamente, porque no es lo mismo un chaval o una chavala de 15 años que uno de 7. ¿Qué actividades realiza? Pues las actividades de alevines son paseo en barco, chiquipark, aquaolimpiadas, talleres, y luego suben al monte. Y luego infantiles son ya actividades un poco más deportivas, que también tienen surf, spinning, y los olos son actividades más deportivas, que hacen vela, remo, la verdad que es un entorno muy privilegiado, en el que pueden hacer playa, monte y cultura. Sí, eso es, además tienen contacto con el mar, que ahora en verano, en verdad se agradece, como nos decías, con esas clases de surf para alguno. Seguro que haya muchos niños, ¿qué es lo que más les gusta? La actividad del surf, la vela, el paseo en barco, es lo que más les gusta. Sí, porque también incluye paseo en barco y todo tipo de actividades en contacto con el mar. Este año hay nada más y nada menos que 1.700 niños inscritos, que se dice pronto, pero son muchos niños. La verdad que en dos años el incremento de participantes ha sido desde 1.100 en el 2013, a este año hemos conseguido 1.700 niños. Casi estamos a ocupación total, excepto la tanda séptima y la octava. Aunque dan algunas plazas, por tanto, vamos a dejarlo claro, por si hay alguien interesado, para las últimas semanas de agosto. Las últimas semanas de agosto, la tanda siguiente es en inglés, que es la novedad de este año, que hemos querido incrementar un poco el nivel de inglés en estos campamentos como novedad. Y la última tanda de agosto, quedan algunas plazas en Alevín y en Infantil. En EOLO están todas cubiertas. Estos que nos dices en inglés, ¿son íntegros en inglés o parte del campamento? Sí, íntegros. Todas las actividades son en inglés. Por lo tanto, los niños además tienen una inversión lingüística bastante importante, una semana en inglés. Eso es. Lo que estamos intentando trabajar en Fundación Caja Navarra son un poco las líneas de actuación de la Fundación, que son bienestar social, cultura, deporte... Y trabajamos en esa línea. El tema educativo creemos que es muy importante y a nivel de bienestar social trabajamos la temática de la discapacidad. Eso es de lo que quería hablar ahora contigo, Maite, porque sé que este año, para inculcar valores, que también es algo que se lleva a cabo en estos campamentos, estáis hablando del tema de la discapacidad, para concienciar a los niños que allí estén, niños y no tan niños, adolescentes ya casi, sobre este tema. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo hacéis para que niños de siete años tan solo se conciencien sobre lo que es la discapacidad y sepan, quizá tratar a otro igual que ellos con algún tipo de discapacidad? Pues trabajamos el domingo, toda la temática es la discapacidad, es una carta que reciben los niños, se reúnen a todos los niños, los de siete hasta quince años y reciben una carta de una niña que tiene diferentes amigos con diferentes capacidades, ciego, uno en silla de ruedas y otro sordo mudo. Entonces el taller consiste en que todos se junten, se hacen diferentes grupos con edades de los siete a los quince años y van aportando ideas de cómo pueden ayudar a estos niños en la integración en los campamentos. ¿Y funciona? Porque ya tenéis experiencia de estas semanas que ya se ha ido realizando esto y ya habréis podido palpar si funciona, si los niños realmente se conciencian. La verdad que sí, aportan ideas muy buenas y la idea que también Fundación Caja Navarra tenemos es de hacer unas obras de adaptación para las personas con discapacidad. Para que puedan unirse a estas colonias, a estos campamentos. Queremos que todo el mundo pueda participar en los campamentos. Además tiene como cierto valor, por decirlo así, este campamento, estas colonias, porque es algo que va pasando casi casi como de padres a hijos, al ser algo que tiene ya tantos años de antigüedad, décadas, seguro que hay casos de algún padre que ahora está llevando allí sus hijos y que fueron ellos cuando eran pequeños. Nos han pasado eso desde abuelos hasta padres y ahora los hijos. La verdad que como tiene tanta historia y un arraigo aquí en Navarra, los padres quieren enviar a sus hijos a esas antiguas. La verdad que la colonia sigue desde 1935, pues siendo la instalación es la misma, por eso se van a hacer pequeñas modificaciones para la adaptación, pero sigue siendo la antigua colonia. A algún padre le hará esta ilusión llegar allí y ver que es el sitio en el que él o ella pasaba sus vacaciones cuando era niño o adolescente. Y además, Maite, como nos decías al principio, no solo lleváis a cabo allí estos campamentos, estas colonias durante los meses de verano, sino que de abril a junio realizáis otro tipo de actividades, concretamente, por ejemplo, vamos a hablar ahora del Campus Neptuno. Explícanos qué es esto. Sí, pues es el Campus Neptuno donde participan los centros escolares, realizan la inscripción, pueden participar de tres a cinco días, ellos eligen si quieren participar de tres a cinco días y se pueden hacer en castellano, en euskera o en inglés, depende de... A lección del colegio. A lección del colegio. Y desde primaria hasta secundaria. Son unidades didácticas en las que se trabaja el medioambiente, el mar y se visita vía Riz. Y también se hace una gincana cultural. Se trabajan un poco esos cuatro aspectos educativos. ¿Y cuál es el balance de este año? ¿Cómo han sido estos meses de abril a junio respecto a este Campus Neptuno? Pues la verdad que el balance también es muy positivo. Hemos tenido un incremento casi de 500 en dos años. La respuesta de los colegios, el nivel de satisfacción es muy elevado. Y también en estos campamentos hemos hecho este año la integración de centros escolares de educación especial. Iremos progresando con las obras que te he comentado para que todo el mundo pueda participar en ellos. Y hemos adaptado todas las actividades a estos colectivos. Y hablando de niños o personas con necesidades especiales, también tenéis en estas colonias de allí de Onda Arribia un fin de semana de respiro, lo llamáis así, o un programa fin de semana de respiro. Explícanos qué es esto exactamente. Sí, pues para centros de educación especial o entidades que tengan niños con discapacidad, pues hacemos un programa especial de respiro que los fines de semana puedan acudir a las colonias y se hace un programa especial para ellos, para que los padres durante esos dos días puedan mandar a los niños al campamento. Además, también llama la atención que tenéis otro campamento para niños con otro tipo de necesidades, como son los diabéticos. Habéis celebrado un campamento en la última semana de junio, del 20 al 27 de junio, para estos niños, para niños diabéticos. Un campamento especial, además. Ha sido un campamento especial porque se han juntado alrededor de 100 niños con la entidad Zanadi y entonces han participado solo en actividades para ellos. Ha sido la convivencia entre todos niños con diabetes. Entonces, pues que de cualquier parte de Navarra han podido estar disfrutando durante una semana de diferentes actividades específicas para ellos. ¿Y por qué hacer un campamento para niños con esta dolencia? ¿Se les enseña de alguna manera a vivir con ella? Se les enseña a convivir con más niños porque en el día a día igual no coinciden con niños con diabetes, sino con otro tipo de niños. Entonces, la convivencia y hacer que en siete días puedan disfrutar también de otras experiencias con los mismos niños que tienen esta problemática. Maire, apuntábamos entonces que todavía quedan algunas plazas libres para los campamentos de verano, de las dos últimas semanas de agosto. ¿Dónde se puede inscribir la gente que esté interesada, que lo esté viendo ahora y diga, bueno, pues ¿por qué no? Pues se pueden inscribir a través de nuestra página web, fundacioncajanavarra.es y ahí en Campus Onda Arribia pueden hacer la inscripción. Y nada más fácil que eso, ¿verdad, Maire? Sí, simplemente con eso y que quieran disfrutar de la estancia de siete días en un entorno, la verdad, que privilegiado. Nos decías antes que el balance de este año no puede ser más positivo, por lo tanto, animamos a la gente desde aquí a que se anime a mandar a sus hijos o a aconsejar a sus familiares que vayan hasta estas colonias. La verdad que estamos muy contentos con el progreso porque creemos que son unos campamentos educativos de ocio, pero que aportan una serie de valores diferentes a los niños. Y que merecen la pena. Maite Roncal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Me Importas Tu Verano y nos veremos en próximas citas seguro. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Maite. Y ahora queremos hacernos eco de una iniciativa solidaria que ya les anunciábamos al principio del programa y es que dos ciclistas navarros aficionados van a hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Santiago sin parar sobre una bicicleta a favor de los niños con cáncer enfermos de Navarra, a favor de Adano. Vamos a conocer a estos dos valientes, a estos dos ciclistas, un poquito más en profundidad. No son ciclistas profesionales, pero esto no les impide plantearse un gran reto y lo hacen por un fin solidario, sensibilizar sobre el cáncer infantil colaborando con la asociación Adano. Alberto Avia y John Seismas saldrán desde Roncesvalles el próximo 26 de agosto, montados en su bicicleta para realizar el camino de Santiago sin parar de pedalear. Este proyecto lleva dos años desde que lo empezamos a plantear y sí que es cierto que nuestro entorno, ya lo comentábamos, y son muy conocedores de este reto y del proyecto en sí. La gente tiene que ser solidaria, es decir, nosotros podemos utilizar las redes sociales, podemos hablar con nuestro entorno, nuestro entorno con su entorno e intentar llegar al máximo de gente posible, pero la gente en sí tiene que ser solidaria. Al final, sobre todo estos niños, bueno, pues tienen momentos muy difíciles. Estos dos amantes de la bicicleta y profesores de educación física que recorrerán casi 800 kilómetros, tiene muy claro que este desafío vale la pena. Nosotros en su momento, cuando lo empezamos a plantear, sí que queríamos hacer algo que no se hiciera de normal o que no pudiera hacerlo todo el mundo, que inculcará ciertos valores, como puede ser el sacrificio, esfuerzo, superación, porque al final vamos a tener momentos malos y vamos a tener que seguir. Y estos valores, que digo, bueno, pues en cierto modo sí que se pueden ver en estos chicos que luchan día a día. La intención de colaborar con una buena causa les hizo contactar con Adano y plantearles una propuesta, haciendo una llamada a la empatía y a la solidaridad. En tantísimas horas que estamos en la carretera como aficionados, simplemente, pues surgió la idea de hacer este bonito reto. El año pasado ya lo hicimos, hicimos algo parecido en plan relevos. En principio, pues es mitad de dificultad. Nos salió bastante bien, pese a la dureza y este año decidimos iniciarnos en este reto con una buena causa solidaria, como es ayudar a estos niños de Adano, que vamos, que nos parece una asociación realmente digna de halago. La preparación física es también un factor importante. Ambos realizan entrenamientos de larga distancia y también nocturnos. Somos profesores. En principio, pues quieras que no, la forma física siempre la intentamos mantener durante todo el año. En invierno tampoco es que hayamos hecho grandes salidas ni cosas extravagantes. Un poquito gimnasio, ciclo indoor y nada, mantener un poquito la forma. Y es ahora estos dos, tres últimos meses cuando ya estamos concienciados y hemos metido mucha carga, muchos kilómetros. Ya hemos metido kilómetros nocturnos y bueno, a ver si en menos de una semanita ya metemos una salida de 500 kilómetros. Desde Adano buscan la implicación de todos los ciudadanos y por ello, todo el que lo desee puede apadrinar kilómetros por un valor de dos euros cada uno. Ahí, en la plataforma Rock the Sport, se pueden apadrinar los kilómetros que uno considere, pues si dos, cuatro o cinco o donaciones libres. Entonces, bueno, pues es una forma de ser solidarios. Estamos ilusionados y somos optimistas, pero sí, en los momentos malos vamos a pensar mucho en Adano, en estos chicos que tienen tantas dificultades. Concienciar a la gente sobre el cáncer infantil a través de esta iniciativa es la mejor recompensa para ambos ciclistas. Admirable, sin duda, esta iniciativa de estos dos ciclistas aficionados navarros. Y para hablar un poquito más sobre esto mismo, conocer en profundidad qué es lo que se va a hacer y cómo se puede ayudar a Adano, recibimos aquí ahora en plato, nos acompaña ya María José Unánua, miembro de la Junta Directiva de Adano. Muy buenas, bienvenida. Pues muchas gracias, buenas tardes. Como decía, admirable, sin duda, lo que quieren hacer estas dos personas a favor de Adano. ¿Sí o no? ¿Admirable? Admirable, yo es que no sé, no tengo palabras para describir lo que ellos van a hacer. Primero porque me parece que es un reto increíble a nivel deportivo y a nivel de resistencia física. Y segundo porque me parece también un reto personal el decir no solamente vamos a disfrutar nosotros con el tema de la bicicleta, sino que queremos compartir con otras personas nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro disfrute. María José, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea? ¿A quién se le ocurre? Me imagino que a ellos, que se llaman exactamente John y Alberto. Efectivamente. Me imagino que a John y a Alberto no a vosotros, lógicamente, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, para nosotros fue una sorpresa, yo lo califico de regalo, para mí la palabra que lo define es un regalo. Un día se ponen en contacto con nosotros porque ellos ya tenían alguna relación con Adano y nos llaman que querían presentarnos un proyecto. Y quedamos con ellos y nos cuentan esta historia. Bueno, al principio casi ni la entendíamos, ¿no? Nos parecía tan imposible el que se pueda llegar hasta Santiago en bicicleta. Yo que he ido en coche y me ha costado. Sí, porque la verdad es que se dice pronto, pero estamos hablando de 800 kilómetros en bicicleta del tirón. Efectivamente. Es un logro. Eso es. Entonces, bueno, pues ellos nos lo cuentan, además lo tenían muy bien preparado, muy bien pensado. Ellos en ningún momento nos han dado trabajo para que les preparemos al revés. Ellos nos facilitan absolutamente todo. Ellos crean la plataforma, ellos se buscan los apoyos, ellos han organizado todo. Entonces vienen a la asociación, nos lo presentan y nosotros, por supuesto, aceptamos porque un regalo así no se puede decir que no, vamos. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos trabajando un poco con ellos para ver cómo también desde la asociación no ayudarles en lo que es el recorrido, pero sí, bueno, pues en ese apoyo y en ese agradecimiento que tenemos que tener hacia ellos. Claro que sí, la cita es el próximo sábado, 26 de agosto. No, no es sábado. Ay, no es sábado, tengo yo aquí sábado, no sé cómo, pero el 26 de agosto. Eso es, el 26 de agosto, que tengo que recordar que es un miércoles. Miércoles, 26 de agosto, pues corregimos, miércoles, 26 de agosto. Eso es. Entonces partirán a las 12 de la mañana, desde como decimos Roncesvalles, y vosotros además vais a ir a acompañarles allí, a animarles, por lo menos en la salida, que lo merecen, ¿verdad? Efectivamente, pues nosotros pensamos a ver como asociación cómo podíamos colaborar de alguna manera en todo este reto y en toda esta historia. Y se nos ocurrió organizar una excursión, que ahora ya está en marcha, ahora ya nuestros socios ya tienen la información y bueno, pues poco a poco se van apuntando. Y queremos ir a Roncesvalles, además este lugar tan, este paisaje tan maravilloso que podemos disfrutar aquí en Navarra. Y queremos hacer, bueno, pues ya pasar un día todas las familias juntas, que también tenemos, nos gusta tener momentos de disfrute juntos, pues para compartir cosas y para pasarlo bien. Y qué mejor motivo que acompañar a Alberto y a John. Claro que sí, hay que decir que Alberto y yo no han podido estar aquí hoy con nosotros, porque estos días se están entrenando duramente para poder llevar a cabo este reto tan complicado, tan bonito, pero tan duro. Porque decíamos que es muy duro, tiene dos objetivos, el económico que queda quizá en un segundo plano y el de concienciación de la sociedad. Porque John y Alberto también lo que quieren es que la sociedad se conciencie de los problemas que tienen los niños que pasan por esta dolencia. Cuéntanos. Eso es, pues mira, ellos tenían, aparte del reto deportivo, que está claro, pues esos dos objetivos, ¿no? El facilitar, bueno, pues ese aspecto económico que toda asociación necesita y luego el concienciar del cáncer infantil. Yo cuando hablaba con ellos, estos días que hemos estado en contacto, hacíamos con una especie de simi, ¿no? Ese, ellos decían, queremos hacer esto, pero no lo podemos hacer por etapas, queremos hacer algo que signifique o que represente ese esfuerzo, ese reto, esa capacidad de lucha, ese no tirar la toalla, todas esas características que se pueden recoger en una familia que tiene un diagnóstico de cáncer infantil. Claro, porque ellos quieren equiparar la vivencia que van a tener ellos de dura con la que tiene una familia que pasa por este trance. Efectivamente. ¿Y cómo se puede colaborar económicamente? Porque estamos hablando del nivel un poco concienciación, pero decimos que también es importante lo económico. Hemos visto en el vídeo que se puede patrocinar el kilómetro a dos euros. ¿Cómo? Aunque ya lo hemos visto, pero yo quiero recordarlo. Pues mira, como se decía y como salía, que me he fijado que salía en la parte de abajo, hay una plataforma en Rock Sport, entonces ahí esa plataforma recoge un montón de actividades deportivas y buscando está el non-stop de Adanol. Se entra ahí y es muy sencillo, simplemente pone inscríbete, no pone donar, pone inscríbete, que yo creo que es el vocabulario que se utiliza en esta plataforma deportiva. Entonces tú clicas en ese apartado y ahí ya te salen diferentes opciones. Y también en la web de Adano. También, lo que pasa es que hemos colocado un banner en la web, pero hemos tenido un pequeño problema y no nos está enlazando con la plataforma. Así que a ver si para mañana ya lo tenemos totalmente corregido y nos resulta más sencillo. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo rápidamente, ¿verdad? Pero recordamos, esa plataforma Rock Sport y la web de Adano, los dos sitios donde la gente puede participar a partir de dos euros, hasta me imagino el límite que cada uno ponga. Cada uno se pone sus límites, efectivamente. ¿Cómo va hasta ahora la cosa, la participación? Bueno, pues yo creo que cualquier participación es buena. Simplemente el hecho de que las personas hayan dedicado un tiempo a informarse y a entrar, creo que ya es positivo. La verdad que no tenemos gran expectativa, es decir, no gran expectativa, si no sabemos qué expectativa económica podamos tener, porque es algo que para nosotros es totalmente novedoso. Y entonces yo, de todas maneras, adelantar ya las gracias a todas aquellas personas que hayan participado desde esos dos euros o lo que sea. O simplemente el haber leído y el haberse informado de este tema. Claro que sí. Y estoy segura de que todo el mundo sabe lo que lleváis a cabo desde Adano, las actividades y los apoyos que dais a las familias con niños enfermos de cáncer. Pero refrescanos la memoria para que así nos animemos todos a participar. Bueno, pues la verdad que tenemos muchas actividades. Ahora, por ejemplo, justo en este momento voy a empezar por lo más actual. Acaban de venir unos adolescentes de campamento, porque nosotros, la Asociación de Niños con Cáncer, tenemos desde bebés hasta adolescentes y entonces tenemos un gran abanico que cubrir. Así que ahora mismo acaban de venir los adolescentes de un campamento, que han estado con adolescentes de otras comunidades y que han venido encantados. La semana próxima se van de campamento los niños y estos sí que se van solamente niños de aquí, de Navarra. Van con un grupo de voluntarios que tenemos fantásticos en la asociación y van a pasar unos días jugando, divirtiéndose, haciendo manualidades y preparando alguna que otra sorpresilla. Y luego, a lo largo de todo el año, aparte de estas salidas que hemos comentado, tipo Roncesvalles, porque nos gusta juntarnos las familias, tenemos el apoyo psicosocial para todas las familias. Muy importante, sin duda. Efectivamente, a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel de apoyo, a nivel de ayuda en la gestión de papeleos o, bueno, ahora mismo tenemos algún niño fuera de Pamplona en tratamiento y, bueno, pues siempre pendientes de ellos, una llamada telefónica, cualquier gestión que necesiten, etc. María José, vamos a recordar este hito que van a llevar a cabo Johnny y Alberto, recorrer el Camino de Santiago el día 26, con salida el día 26, llegarán el día 27 ya a favor de los niños. ¿Qué contacto tenéis con ellos ahora? Que, como decimos, no han podido venir porque están entrenando duramente, pero ¿cómo lo están viviendo? Que seguro que os van narrando el día a día que esto no es fácil de preparar, que además son ciclistas aficionados, no estamos hablando de profesionales. No, no, ellos, su profesión es la de maestros y, bueno, pues ellos, yo con ellos estoy a diario, prácticamente a diario, en contacto a través del WhatsApp, estas nuevas tecnologías que nos permiten contar. Y entonces, por ejemplo, os puedo contar hoy simplemente que a las 8 de la mañana he recibido un WhatsApp contándome que se estaban tomando un café y que llevan desde las 4 de la mañana circulando por las carreteras navarras preparándose. Claro, porque yo he leído antes, en una entrevista que un compañero de la prensa les hizo, que una de las cosas que más miedo tienen es a la noche y a la oscuridad. Porque hay que decir, claro, que parten a las 12 de la mañana, pero se calcula que tardarán en torno a unas 35 horas más o menos y, obviamente, van a pasar la noche sobre la bicicleta. Eso te lo han hecho saber ellos, que lo que más miedo les da es la oscuridad y la noche. Pues sí, porque yo me imagino que, aparte, a pesar de que llevan una furgoneta de apoyo, evidentemente la noche, la noche que ya les tocará relativamente, bueno, pues... Cansados. Cansados. Y además de eso, el frío, es decir, los contrastes de temperaturas. Estas son cosas que yo voy pensando. Yo, es que cada vez que hablo con ellos, vamos, me parecen más héroes, es que yo sería incapaz. Me río mucho con ellos porque yo les digo que la bicicleta, vamos, no, yo no llego de aquí a... Y entonces yo estoy en contacto con ellos, me van contando, me van contando que la semana pasada rodaron 300 kilómetros, que para esta semana tienen previsto rodar 400, que para la semana que viene quieren rodar los 500 kilómetros en una semana. Pues la verdad que está siendo una preparación muy dura, ¿no? Y, perdóname, quiero aprovechar para agradecerles a ellos y a sus familias. Claro que sí. Porque, claro, que ellos estén rodando significa que su familia está siendo también tremendamente generosa en este momento, permitiéndoles realizar este trabajo, este esfuerzo o este reto. Claro que sí. Por ese cariñoso saludo a las familias y a ellos mismos de John Sesma y Alberto, había los dos ciclistas aficionados que van a llevar a cabo ese reto de recorrer el Camino de Santiago, o, como decimos, sin parar, a favor de Adano, de los niños enfermos con cáncer de Navarra. Muchísimas gracias por habernos acompañado, María José. Pues gracias a vosotros, porque siempre que se habla del cáncer infantil, siempre es importante que la sociedad conozca el tema. Y, bueno, también dar las gracias a todo el mundo porque siempre nos sentimos muy apoyados y acogidos. Gracias a vosotros. Y ahora nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a hacer una pequeña parada en la ruta Quetzal, que un verano más ha vuelto. Y resulta que este año participan dos jóvenes navarras con las que hemos podido hablar antes de que mañana partan a Colombia. La ruta BBVA, conocida en su origen como ruta Quetzal, alcanza su trigésima edición. 174 jóvenes procedentes de 21 países diferentes se suman este año a una nueva aventura para recorrer durante un mes España y Colombia. Entre los ruteros encontramos dos navarras que desde hace poco, más de una semana, forman parte de la gran familia de expedicionarios que nació de la mano del periodista Miguel de la Cuadra Salcedo. Es una pasada porque hay un montón de acentos, un montón de palabras nuevas que no conoces, luego te informas, hablas con la gente y te cuentan la situación de su país, cosas que igual no te puedes informar por internet o por la televisión, pero que ellos lo conocen de primera mano, entonces es muy bonito y es muy enriquecedor. He venido un poco nerviosa, diciendo, igual es la primera experiencia en la que voy totalmente sola, porque a los demás sitios a los que había ido siempre iba acompañada de alguien o alguna referencia. Aquí iba totalmente sola y era como tengo que conocer a todo el mundo, pero está cumpliendo mis expectativas totalmente, esto es increíble. De la Cuadra puso en marcha la ruta a finales de los 70 a petición del rey don Juan Carlos, para mejorar las relaciones entre España y Latinoamérica. La interculturalidad es la base sobre la que se asienta el proyecto. Yo creo que lo que proyecta en esa ruta es fundamentalmente la forma de vida de Miguel, lo que ha sido él, cómo ha sido su vida, de intensidad, de viajes, de cultura, de intercambio cultural con los mundos indígenas, con el Amazonas. En nuestro país han visitado ciudades emblemáticas como Toledo, Madrid, Ávila o León. Muchos de los expedicionarios ya habían recorrido antes sus calles, pero esta vez han visto la muralla o las vidrieras desde una perspectiva diferente. No sé si es por la experiencia, por la gente, por el clima en el que hay, pero se ven las ciudades totalmente, para mí, cambiadas, con otra mirada totalmente diferente. Y me han encantado. Pero el plato fuerte de esta edición a su paso por España han sido las tres etapas que han realizado del Camino de Santiago. Poca gente sabe que Miguel de la Cuadra Salcedo fue una de las personas que ideó el utilizar las flechas amarillas para guiar a los peregrinos. Fue en los años 80 junto con el por entonces párroco de Ocebreiro, Elías Balilla. Hoy los ruteros rememoran este hecho pintando sus propias piedras. Es muy bonito, hay mucho verde, a mí me recuerda a Navarra, porque donde hemos estado antes en León y así era más seco, pero es muy bonito esto, hay mucho verde, mucha montaña. Ahora toca coger fuerzas y continuar la expedición. En breve disfrutarán de la parte más llamativa del viaje. Por primera vez en sus vidas cruzarán el charco para aterrizar en Colombia, donde tendrán la oportunidad de conocer Bogotá, Cartagena de Indias o el Parque de Tairona. Sin duda una experiencia que marcará un antes y un después en sus vidas. ¡Gracias!